Seguro que alguna vez has nadado en el mar y alguien te ha hecho una aguadilla. Y seguro que recuerdas la sensación que tuviste cuando tragaste una buena cantidad de agua. No solo la de querer matar al autor de la aguadilla, sino la que se te quedó dentro del cuerpo. Hoy en Hazte la Lista te contamos qué te ocurriría si tragases demasiada agua de mar. Tragar agua de mar es como tragar un puñado de sal. En pequeñas cantidades no es peligroso, pero cuando tragas más de la cuenta, puede tener consecuencias graves para tu organismo. Para que te hagas una idea, la salinidad permitida en nuestro cuerpo es 9 y representa la cantidad de sal en los fluidos de nuestro organismo. Por cada 1.000 gramos de estos fluidos, 9 son de sal y los 991 restantes son agua. Mientras que estos fluidos son isotónicos, el agua del mar es hipertónica. Contiene más sal que la sangre humana y su salinidad es de 35. Los cálculos parecen indicar que muy bueno no es, pero aquí no queda todo. El agua de mar es agua, sí, pero no sirve para hidratarte. Eso significa que cuanta más agua de mar bebas, más agua necesitarás para eliminar la sal por medio de la orina. Vamos, que acabarás expulsando más agua de la que bebiste en un primer momento. Y todo es culpa de la ósmosis que se produce con el agua salada y que te voy a explicar rápidamente. Imagina que un montón de células están introducidas dentro de una solución de agua. Todas estas células tienen agua en su interior y van a intentar concentrar el mismo agua que en el exterior. Su misión es el equilibrio. Pero claro, si echamos sal a esa solución acuosa, todo se descompensa. La sal fuera de la célula es mayor que dentro y las células intentarán compensarlo expulsando ellas mismas el agua de su interior, para que la concentración de fuera aumente y ambas se igualen. Resultado, la célula se deshidrata y eso a grandes rasgos es lo que ocurre en tu cuerpo. Una vez que tus células se han deshidratado, aumenta tu ritmo cardíaco. Las venas se contraen para mantener la presión arterial. Esto te empieza a provocar náuseas, debilidad, dolores, delirios, en fin, que es inminente. Si necesitas agua y si no lo consigues es probable que entres en coma y, en fin, ya sabes lo que pasa después. Por eso muchos náufragos se han resistido días, pero cuando no aguantan más y deciden beber agua de mar, mueren. Por si lo de deshidratarte no fuera suficiente, hay que tener en cuenta un factor importante. El agua de mar puede estar contaminada. Bacterias fecales capaces de resistir a la osmosis, vertidos químicos, plásticos, boro, mercurio, incluso uranio. O sea que al tragar agua de mar también estás recibiendo una buena dosis de todo esto. Y aún queda lo mejor. El último regalito que podrías encontrar al beber agua de mar es este, la bacteria E. coli. Que según un estudio de la World Health Organization, se desarrolla en algunos mares. Esta bacteria vive en los intestinos de los humanos y animales, siempre que estén sanos. Y sus síntomas aparecen a lo largo de tres o cuatro días. Si la desarrollas, comenzarás a notar náuseas, diarreas, vómito, mucho dolor abdominal. Es una de las infecciones gastrointestinales más agresivas. Un consejo, ahórratela y nunca bebas agua de mar. A lo mejor te ha extrañado esta última frase. A lo mejor estás pensando, pero ¿quién bebería agua del mar por voluntad propia? Pues alguna que otra persona. El bulo de que el agua de mar sirve para curar ciertas enfermedades surgió por primera vez en el siglo XIX con René Quintón, filósofo y naturalista francés. Y por desgracia, actualmente aún hay quien se considera un gurú de las terapias alternativas y que recomienda beber agua de mar para estar fuerte y sano. Un ejemplo es la llamada dieta del delfín, que asegura que beber agua de mar ayuda a adelgazar. Spoiler, no lo hace. Otra cosa sería que te encontrases en un aprieto tan grande que tu única opción para sobrevivir fuera transformar el agua del mar en agua potable. Una solución que podría salvarte la vida fue la que utilizaron Marta y David en 2016. Una pareja de españoles que se perdieron en su lancha en el mar de Malasia durante nada menos que nueve días. Por suerte, Marta recordó algo que había visto en una película. Una forma de evaporar y desalinizar el agua de mar. Consistía en recoger agua con una bolsa de plástico y cubrirla con otra bolsa impermeable aún más grande. Así consiguieron crear una atmósfera artificial en la que, gracias al sol, el agua del mar se evaporó y lo que quedó en las paredes de la bolsa se convirtió en agua potable. Está claro que tragar un poco de agua de mar sin querer no te va a matar, pero tampoco te curará ninguna enfermedad ni te protegerá con sus sales minerales. ¿Sabes cuál es el mejor uso que le puedes dar al agua de mar? ¿El de cocinar marisco? Pruébalo, no te arrepentirás.